En la laguna de Cajititlán, cercano al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en una población de origen indígena, que es San Juan Evangelista, la familia Ibarra se asentó para formar ahí un taller de barro con técnicas prehispánicas. Sixto Ibarra ya no está, pero hoy su hijo Martín Ibarra hereda estas técnicas y él nos enseña cómo se hace un huijol o silbato, de estos silbatos indígenas que tienen sonido. Vamos con él y su magia. Aquí estamos viendo figuras, son silbatos, estos silbatos son llamados también como huijolas, se les pone agua y ya hacen como... Son preciosos, sí. Entonces el sonido ahorita nada más es así. Nomás quería tomar un poquito de barro para que veas cómo, cómo les digo, este es de los primeros recuerdos que yo tuve con mi padre, cuando yo realmente sentí que yo había hecho una obra. Es más, si se los vamos a llevar, se los van a llevar hasta de recuerdo, mira. Aquí ya tomé el barro, pero ya cómo, cómo tu habilidad, tu destreza, tu habilidad, te va dando para... Yo era niño y yo jugaba haciendo tortillitas de barro al hacer esto. O ya tienes una destreza, una habilidad y tú lo puedes hacer a base de apretar con tus manos y vas logrando el grosor, lo que tú quieres. Todo va a depender de acuerdo de la obra que vayas a realizar. Ve la tortilla y me dice, ah, de esa tortillita haz un taco. Vamos haciendo un taco, yo les decía, ya no supe si era taco, quesadilla, empanada, porque se supone que lo cerré, así. Y ya de un extremo me agarró, me agregó, hizo que agregara para hacer la cola de ese pájaro y del otro la cabeza. Pero aquí yo ya lo voy a alargar y yo mejor nomás voy a apretar con mis dedos para que vaya surgiendo la cola de ese pájaro, ¿sí? Sino que de aquí mismo, con el apretar del barro, yo le voy dando forma. Aquí si se fija, ya acá dije que es la cola y acá del otro lado estoy haciendo ya lo que sería el cuello, ¿sí? Para hacer la cabeza. ¿Cómo va a ser la cabeza? Nomás doblamos un poquito el barro aquí y apretamos y ya logramos la cabeza. Si el tamaño está de acuerdo a cierta proporción, este tiene buena proporción, en lugar de agregar otro pedacito de barro, voy a apretar con mis puntas, las yemas de los dedos y voy a apretar y va a surgir el pico. ¿Sí? Aquí está, ya surgió. Ahora, el otro detalle de lo que hablábamos, como las herramientas, ¿qué están viendo de herramientas ahorita nada más? No, nada más los dedos. Mis manos y el barro. Ahorita la uña como una buena herramienta, mira lo que va a suceder con la uña. Tengo la uña un poco grande, yo encajo a un lado y voy a encajar del otro lado. ¿Por eso tienes tus uñas grandes? ¿Lo usas, Martín, para eso? La herramienta, mira, ya parece que tiene entreabierto el pico. Esta es la tirita de barro. Ahora, en algunas vírgenes que ves, de acuerdo a lo delgado y lo grueso es como va el pastillaje o relieve. Pongo un poquito de agua que serviría como el pegamento y yo agrego mi barro y le doy forma. Aquí voy a formar la ala, ¿sí? Pero en este caso yo podría hacer otras tiritas, pero aquí mejor voy a, como dirían alguien, desvanecer el barro para que se adhiera y se pierda aquí en el cuerpo y ya te simula una ala, ¿sí? Cuando mi padre me enseñó a hacer este pajarito que quería que hiciera, me le hizo unas patitas con el barro, pero me le hizo unas patitas como conitos, así. Y yo digo, bueno, yo veo la percepción que tienes de la figura y dices, mejor le hago unas, como unas tiritas alargaditas y esto te va a dar la apariencia como que va a estar sentado en sus patitas, ¿sí? Entonces, mira, y aquí tenemos, y ahorita lo vamos a tratar de sentar ahí, donde tenemos las demás, para que veas como, como esto ya le ayudó a sostenerse. Dijo un niño, oiga, don Martín, la pieza, el pajarito no ve, no tiene ojos. Ah, mi niño, usted hágaselos. Entonces toma el pajarito y empieza a hacerle con este, un alambrito, un palillito, que haría de hacer unos circulitos. Hacía los ojitos con el palillito y chuecos, no podía. Te voy a prestar una de mis herramientas de las máscaras. Pero ten cuidado, no me la vayas a perder, difícil de encontrar. Y luego le digo, mira, no te compliques, ahí tienes ojos. ¿Sí? ¿Cómo aquí ves herramienta? ¿Pero qué? La herramienta es lo que me voy encontrando a la mano. Un palillo, una maderita, un alambre. La inteligencia es la herramienta principal, Martín. Y aquí lo tenemos, esto fue lo divertido cuando yo ya lo tenía. ¿Y qué dice mi padre? Ah, a ver, ese pajarito que hiciste es dámelo. Pero en su momento no era tan perfecto como ahorita. Y luego me dice mi padre, dame ese pájaro y vas a ver lo que voy a hacer con él. Pero ponle atención. Entonces, si se cae un pájaro. Empieza y hace el hoyo. Y luego, a veces, diré, salieron burbujitas. Entonces, la pieza, esta pieza está hueca, ¿verdad? Está vacía adentro, está hueco. Sí, sí, pues era la tortillita. Entonces, les pregunto, ¿por qué creen que debo de hacer este hoyo? Y unos correctamente me dicen, ah, dice, tiene que hacerlo porque como quedó, está hueco, pudo quedar aire dentro, comprimido, ¿verdad? Dice, y ese aire comprimido, si a la hora que usted lo pase por el fuego, el aire frío que había adentro, el aire caliente del fuego, su pieza se va a explotar, su pieza se va a estrellar. Ah, correcto. Y dice un niño, las ocurrencias. No, es que no tenía por dónde hacer su popó. Ah, bueno, también se vale lo que dijo el niño. Pero, lo divertido de aquí es que mi padre estaba haciendo estos hoyos y fíjese bien que estoy limpiando y adelgazando esta partecita. Entonces, ya que la tenga adelgazada, ya que la tenga limpiecita, el otro barro, si se fijó, apreté el barro aquí, hacia acá. ¿Por qué? Porque había un pequeño hueco cuando cerré. Entonces, yo quiero que se tape ese hueco y quede plano. El siguiente paso, después de que le damos una cierta inclinación a ese orificio, el siguiente paso va a ser un hoyo o un orificio de entrada de aire. Me estaba enseñando a hacer mi juguete un silbatito. ¿Sí? Entonces, hay otro detalle. Este orificio o este hoyito que voy a hacer, el hoyo debe de ir en cierto ángulo o cierta inclinación que la punta con el que lo estoy haciendo salga en dirección de donde yo adelgace. ¿Sí? Hago movimientos hacia los lados y sale directo ahí. Entonces, porque si ese hoyo yo lo hubiera hecho acá abajo, esta le dije es la entrada de aire. Yo soplaría y ese aire entra ahí adentro de la cajita. Y no sonaría. Y no se haría sonido. En cambio, como va en dirección de donde yo adelgace, ahí al chocar ahí, se va a cortar el aire. Uno se va a ir dentro, otro se va a ir hacia afuera y le tiene que dar un sonido. Si yo aprendí correcto, este ya ahorita ya tiene sonido. ¿Sí? Vamos a probarlo. Vamos a soplar. Y vamos a escuchar. Esta era la enseñanza que me hacía mi padre. Pero cuando me empezó a enseñar, recuerde que le digo, me lo dio. Y lo tomó, que cuando lo hice, me dice, pero tienes que ponerle atención. Y ya, bueno, yo puse atención. Y cuando ya termina, me dice, Martín, miraste cómo lo hice. ¿Sí? ¿Se está seguro? ¿Sí? Y entonces me dice, pues ahora usted lo va a hacer usted solo. Y entonces cuando yo trataba de hacer esto, no lo podía lograr. Y yo preguntaba, papá, no me sale. Papá, papá, papá. No, pues búscale. En algún momento me dice, tiene un secretito. Y yo dije, ya me va a compartir el secreto. No, no, ¿qué sucedió? Tienes que buscarlo, me dice. Tienes que buscarlo. Y entonces, a hoy que yo entiendo y comprendo, esos son los secretitos que hoy compartía. Yo estoy adelgazando, yo estoy y ángulo. Ahora, fíjense bien. Mi padre me dice y le hace un hoyo. Vamos a buscar este que está bien. Le hace un hoyo y se lo hace en la parte de arriba. Cuando yo digo, bueno, arriba, a un lado, yo creo que el efecto es el mismo. Y luego dices, te encuentras, en lo prehispánico, encontrabas instrumentos en una escala ya hasta de cinco tonos y hacías música. Y haciéndole más hoyos. Y si está bien afinado, te va a ir soportando hoyos. Y si no está bien afinado o no te soporta los hoyos, también el secreto de aquí es que aquí le busques la afinación. Ya le bajas, ya le subes, estás modificando. Pero también otro. Ya cuando lo utilizas para dar ciertos tonos también exactos, hasta los orificios pueden variar. Deben de ser más exactos. ¿Sí? Vamos a probar, a ver si. Es pentafónico. Pues pentafónico, su escala, cinco tonos ahí. Así es. ¿Verdad? No soy músico, pero creo que sí saqué. No, perfectamente. Es increíble. Nos descubriste algo que seguramente habíamos visto desde niños, pero que no sabíamos cómo se hacía. Algo que nuestros antiguos mexicanos manejaban tan hermoso. Una vez venía, hay uno que toca chirimía, muy cerrosas, y se dedica ahorita a hacer muchos instrumentos prehispánicos, muchos silbatos. Del niño llorón, de hay un perrito que, yo hago un perrito prehispánico y le pones agua adentro y le pones en sus cabecitas unos serenitos o silbatitos. Entonces, tú meses y con el agua que te le pones agua adentro, con el movimiento del agua, avienta aire. Entonces, los silbatitos hacen el sonido, como de un perrito así recién nacido, pequeño. Pero tú lo estás moviendo. Entonces, y hay otros así como decía del jaguar, hay otros que el de la muerte, del viento. Pero les digo, yo no me dedico a esto, yo dedico haciendo otra cosa. Pero el aprendizaje lo empecé a hacer desde pequeño. Martín, muchas gracias, me lo llevo con todo cariño. Con todo cariño. Ahora hasta se lo voy a firmar. Hombre, imagínate. Nomás se le va a volver de este color. No importa, está hermoso. Pero el barro ya no pasa nada. Ya este, mientras no lo moje. Dicen, y si se me cae, no, pues hasta quemado se te cae y se te rompe. Sí, se rompe. Sí. Ahí está la firma de Martín. En el dos mil... Dieciséis. Dieciocho. Ojalá, ojalá lleguemos. No, no, con un primero Dios ahí está. Y llegamos. Gracias a Martín Ibarra por participar con su arte en el campo de México.